¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos a Lúcula. Hoy vamos a probar algo de una de mis cervecerías favoritas que es Firestone Walker y nada más y nada menos que su Pivo Pills. Vamos con la intro y ahora sí a darle con todo. Firestone Walker es una cervecería fundada en 1996 en el Paso Robles, Estados Unidos por los cuñados Adam Firestone y David Walker. Desde esos días se ha convertido en una de las cervecerías más grandes e importantes de Estados Unidos y obviamente del mundo. Incluso son una de las únicas dos cervecerías que aún mantienen este sistema de fermentación antiguo conocido como Burkson Union System, el cual básicamente consiste en toneles de madera los cuales están interconectados para recircular la cerveza, lo cual les da un toque muy único a sus cervezas. Obviamente Firestone para mí es una de las mejores cervecerías. Ya tenemos un video de una de sus cervezas que fue la Ambulana Parábola 2021, si no me equivoco se los voy a dejar por allá, que honestamente es una de las cervezas más impresionantes que he tenido el gusto de probar. Definitivamente vale muchísimo la pena. En este video me acompaña mi amigo Rodrigo León, que es maestro cervecero de la Casa Cervecera Imperial Maya de aquí de mi estado, por lo que les recomiendo que lo vean, terminan este video si pueden. Y bien, Firestone es garantía de calidad, así que vamos a ver qué da. Figo Pills es una Pilsner de 5.3 grados de alcohol y 40 Ibux, tiene un grado elevado de los Ibux. Honestamente es un estilo que estoy trayendo un poquito más frecuentemente porque estamos en temporada de calor y la verdad es que son muy buenos para refrescar. Y bien, por lo mismo de estilo, se toma entre 4 a 7 grados Celsius, se toman frías, son para estos calorcitos interesantes que están haciendo. Y bien, el nombre Pivo Pils hace una referencia curiosa. Pivo quiere decir cerveza en checo. Obviamente las Pilsner se iniciaron con esta Pilsner Urquil de República Checa. Se los voy a dejar por acá el video que lo acabo de hacer, la madre de todas las Pilsner. Y bien, también algo que me llamó muchísimo la atención es que esta cerveza está fuertemente, a pesar del nombre de que se llame Pivo, cerveza en checo. Y de un estilo totalmente checo, está fuertemente inspirada en una cerveza italiana, una Pilsner italiana, lo cual me pareció excelente, ya que no tengo tan buenas referencias de las cervezas italianas, así que tendremos que buscar por ahí algunas de la escuela italiana, ¿no? Bien, la cristalería adecuada en este caso sería un vaso Pilsner. Y en este caso, obviamente, nosotros estamos utilizando este hermosísimo vaso, precisamente de Firestone Pivo Pils. Es el vaso exacto para esta cerveza. Y bien, si ustedes quieren tomar como profesionales, con la cristalería totalmente adecuada, les recuerdo buscar a nuestros amigos de Big Glass World TJ, por ahí les voy a dejar la liga a su página, para que puedan entrar a la dinámica de los domingos, o ver su catálogo y hacerse de piezas increíbles. Vamos a probar la cerveza. Ok, amigos, no vamos a dejar que se nos atempere más. Hace un buen calor aquí. Vamos a guardar la ficha con una moneda. También la ficha está muy bella. Es de un bonito color dorado. Tiene el típico oso del logo, ¿no? Vamos a servirle en su vaso, que nos va a permitir, tiene punto de nucleación, lo que va a hacer que obviamente, wow, la carbonatación brille de mejor manera, ¿no? No, definitivamente está maximizando este punto en el cristal. Vamos a proceder, si gustan, a observar su colorimetría. A diferencia, por ejemplo, de Pilser Urquil, esta no es una cerveza dorada, ni transparente totalmente, ni brillante, ¿no? No tiene ese punto. Es una cerveza de color amarillo, honestamente pajizo. Tiene un color que me recuerda un poco, no lo sé a estas bebidas en polvo, honestamente, al ácido tíscólico. La carbonatación es media, son burbujas bastante pequeñas que están ascendiendo y formando un giste interesante. Obviamente este giste apoyado por el punto de nucleación que tiene el vaso. El giste es de color blanco, muy pulcro. La burbuja es muy compacta y tiene la apariencia, wow, increíble, ¿no? De un merengue, ¿no? Y bien, tiene una buena retención, como podemos ver. Y una adherencia a la pared del vaso, impresionante. No se mueve, pero nada, ¿no? Creo que la apariencia del giste es magnífica, el color. Honestamente, me queda de ver. Sin embargo, esta cerveza es diferente a la Pilser Urquil porque esta cerveza atraviesa un proceso que se le llama dry coffee, en el cual, les explico rápidamente lo poco que sé, durante el Cruiser o cuando las levaduras están actuando de forma más intensa en una cerveza. Se adiciona, dentro de obviamente, una malla, se adiciona lúpulo, puede ser en pellet o en flor, para que se aprovechen los ácidos, no los ácidos alfa, que normalmente utilizamos para darle amargor a la cerveza, sino los ácidos beta, los cuales son los encargados de incrementar estas sensaciones aromáticas y, obviamente, en este proceso, pues, la cerveza no va a ser tan pura, no va a ser tan clara, no se va a clarificar de una manera tan eficiente como si no lo hicieran. Entonces, pues, obviamente, tiene mucho que ver el color y ese aspecto turbio que pueda tener esta cerveza con ese proceso de dry coffee. No, vamos a proceder a percibir sus aromas, los cuales deberían ser bastante intensos, por lo que acabo de comentar, así que vamos a ver. Sí, definitivamente huele increíble. Wow, esa cerveza me acaba de recordar, me trajo al momento exacto en el que probé una cerveza de Founders, que es su Pilsner, no recuerdo el nombre exacto de esa cerveza, la Pilsner de Founders, que huele, es igual una Hoppy Pilsner, se les llama, o Pilsner Americana, cervezas de este estilo, pero, pues, con adiciones mayores en cantidades aromáticas de lúpulo, cosa que las hace, wow, para nosotros los amantes de lúpulo, ¿no? Las hace fantásticas. Sí, definitivamente tienen una presencia de lúpulos muy, ¿cómo decirlo? Muy particular. Son lúpulos muy cítricos y florales, pero están, no se han colocado como en una hipa, en los cuales es una fragancia fuerte, que te inunda y dices, wow, esto, esto está fuerte, ¿no? Es una presencia sutil, pero le da ese toque, como, como, como sabes que va a estar cítrico, y que va a contrastar con, con la dulzura de la cerveza, ¿no? Definitivamente, estos aromas son increíbles. Sí, piña, algo, algo ciertamente resinoso, floral, naranja, pero esta vez no es cáscara de naranja, sino, a exprimir una naranja, así, así huele. Me agrada, la verdad es que aromas muy cítricos, y muy antojables, no se percibe el alcohol, para nada, y, la malta no se encima mucho, quizás poniéndonos un poco exigentes, podríamos sentir por ahí alguna dulzura, pero, honestamente, predominan los aromas luculados, de manera, sutil, pero, muy cítrica, y muy antojable. Vamos a probarla, amigos, así que, viene lo bueno, pueden ver ese encaje, que deja en la pared del vaso, wow, tranquila, tranquila, se nos derramó, bueno, animó, esto es por el, punto de nucleación, que perdió un poquito de control, una lástima, ese, ese poquitillo que se nos va, pero, definitivamente, tiene un, aspecto, maravilloso, y muy antojable, así que, no vamos a esperar más, y no vamos a dejar que se tire una gota más, salud. Wow. Está sabrosa. Pensé que sería un poco más, luculada, y me queda claro que, simplemente, le dieron el aroma, ¿no? con esto. Es una cerveza, de sabores, principalmente, maltosos. Para esa cerveza, utilizaron, obviamente, Maltas Pilsa, y, Maltas Carpond, lo que, lo cual, nos da perfiles, muy a galleta, muy, perfiles, muy integrales, de sabores, de sabores, ya, ya reconocibles, para nosotros, los que estamos acostumbrados, a tomar cerveza macro, esos sabores, cerealosos, sabores, a, a pan, a galleta, a, a este pan, pan artesanal, dulces, pero a la vez, se siente lo integral, en este caso, no es tan dulce, honestamente, es más integral, es un sabor, como decimos por acá, muy acebada, posteriormente, tiene un toque ligero, floral, de los lúpulos, lo cual, contrasta ligeramente, con el sabor integral, de la malta, son esos sabores, ligeros, a las resinas, que tienen, los lúpulos, sin embargo, no son, persistentes, no te, no te queman, en la boca, no son picantes, como algunos dicen, son sabores, sutiles, a los ácidos, alfa, del lúpulo, bastante contrastantes, el final, no es largo, esa sensación amarga, nada más, está presente, en la boca, mientras esté líquido, cuando ya pasa, se queda, quizás unos, dos, tres segundos, y desaparece, convirtiendo, esta cerveza, en algo muy fácil, de tomar, en algo, que no va a molestar, a nadie, es mucho menos intensa, no mucho menos, pero si es menos intensa, que por ejemplo, Pilsner Urkot, es una cerveza, que no te va a dar, un golpe de sabor, al úculo, ni tampoco, es demasiado maltosa, ni dulce, es una cerveza, bastante equilibrada, es una cerveza, muy fácil de beber, y sabrosa, si, yo estaba esperando, un poco más, honestamente, de Firestone Walker, sin embargo, entiendo el punto, es una cerveza, pensada, para el mercado, macro, para introducir, a la gente, al mundo, de la cerveza, artesanal, y creo que, ese cometido, puede lograrlo muy bien, vamos a probarlo, un poco más, muy fácil de beber, ya me tomé, la mitad de dos, de dos tragos, sí, definitivamente, es una cerveza, pensada, para, usarla a todo el mundo, para ser agradable, tiene, al cabo de percibir, quizás, que aumentó su temperatura, unos ligeros toques, cítricos, probablemente, dejados, por los lúpulos, también, entonces, tendríamos una cerveza, muy maltosa, muy acebada, muy integral, y con ligeros toques, de los lúpulos, que nada más, barnizan estos sabores, con esas sensaciones, levemente amargas, y un poco cítricas, lo cual, nada más, embellece, por así decirlo, el sabor, limpio, de la cerveza, amarga, y bien, el alcohol, no se prefiere para amarga, es una cerveza, que tiene cierta efervescencia, en la boca, muy rica, que la hace también, bastante fácil de beber, y definitivamente, esto no transgrede a nadie, y te podrías tomar un cigs, sin problemas, en una sentada, tampoco exageren, por favor, y bien, es deliciosa, está bien, definitivamente, salud, muy bien, una cerveza, fácil de beber, refrescante, excelente para el calor, muy integral, algo de sensación amarga, y cítrica, y muy fácil de beber, refrescante, bastante efervescente, y muy bien, ok, respecto a si yo la recomendaría, es una cerveza, que me costó, aproximadamente, entre, 70 y 80 pesos, es un precio, yo diría que medio, porque, de Firestone Walker, con ese precio, puedes comprar, ya se ve, un poco, de mayor, complejidad, sin embargo, obviamente, a veces, no quieres algo complejo, a veces no te quieres tomar una IPA, ni una, ni una Nitro Merlin, entonces, quieres algo refrescante, y creo que, por el precio, si la recomendaría, sí, si te gustan las Piers, creo que, está bien, si quieres algo más complejo, o algo más fuerte, Firestone Walker, tienes, muchísimas, grandes opciones, si quieres una IPA, sabrosa, vacía, o de pronto, te podría decir, la Union Jack, o la, Mind Haze, que son cervezas, bastante, potentes, y tienen amargor, y eso no muy grande, pero, ya comienza, en este asunto de la Zipa, o, si quieres algo, pues, más chocolatoso, una Nitro Merlin, podría ser, o tienen otras opciones, también muy buenas, por el mismo precio, así que, depende, si la recomendaría, depende, si quieres probar algo refrescante, sí, y bien, el maridaje, creo que definitivamente, para esto, se me antojarían, unas tostadas, de, pinga de pollo, con, bastante salsa, a base de chipotle, creo que quedaría, bien, este maridaje interesante, con un picante, y esos saborcillos, levemente amargos, ya saben, ¿no? excelente, respecto a la calificación, es un producto bueno, me gusta la calidad, sin embargo, creo que por el mismo precio, puedes, si ya estás acostumbrado, a sabores más intensos, creo que por el mismo precio, y ya en la misma marca, por razón, puedes encontrar otras opciones, así que, por esa razón, le voy a dar el 8, o sea, es un producto que cumple, está bien, pero, no va más allá, a veces queremos, cosas un poco más, más fuertes, ¿no? pero, no quiere decir esto que sea mal, al contrario, me pareció muy buena, muy sabrosa, y bien, un 8, salud, bien amigos, eso fue todo por este video, les agradezco haberse quedado hasta el final, recuerden que si les gustó, darle like, y compartir, para que, nos vayamos haciendo más cada vez, estamos cerca de los 500 suscriptores, va a haber un video muy especial, cuando lleguemos ahí, y bien, les recuerdo, buscar a nuestros amigos de Eurocervezas, a nuestros amigos de Bitglass World TJ, unirse a Birdcake Obsesión Cervecera, y también a mi nuevo grupo en Facebook, Adictos al Lúculo, para que compartan sus fotos, y pues todo, ya saben, ¿no? Saludos amigos, nos vemos, a próxima. Gracias. 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 Gracias.